Un globo muy grande va dentro de mí, se hincha, se encoge y me hace sentir feliz. Mi gran anhelo es poder volar hasta el cielo, tocar mi estrella y volver a casa otra vez. Un globo muy grande va dentro de mí, se hincha, se encoge y me hace sentir feliz. Mi gran anhelo es poder volar hasta el cielo, tocar mi estrella y volver a casa otra vez. Un globo muy grande va dentro de mí, se hincha, se encoge y me hace sentir feliz. Mi gran anhelo es poder volar hasta el cielo, tocar mi estrella y volver a casa otra vez. Mi gran anhelo es poder volar hasta el cielo, tocar mi estrella y volver a casa otra vez. Mi gran anhelo es poder volar hasta el cielo, tocar mi estrella y volver a casa otra vez.